Taiwán. Unas 48 personas murieron y más de 60 resultaron heridas cuando el tren en el que viajaban se descarriló en un túnel en las inmediaciones del condado de Wailien, en Taiwán. Las primeras investigaciones apuntan a que un vehículo de mantenimiento que se encontraba estacionado en una colina cayó a la vía y provocó el descarrilamiento, pero aún restan algunos peritajes. Según la agencia estatal taiwanesa de noticias, las víctimas viajaban en los últimos cuatro vagones de una formación que contaba con ocho. Además, se indicó que en el tren iban alrededor de 350 personas en el momento del siniestro. Estados Unidos. El juicio contra Derek Chauvin, el ex policía acusado de matar a George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, continúa con el testimonio de los paramédicos que atendieron al fallecido, lo que marca la primera vez que los jurados escuchan sobre las escuelas inmediatas tras el arresto. Los sanitaristas han compartido en la cuarta jornada del proceso la idea de que Floyd murió bajo la rodilla del ex policía. Se acusa a Chauvin de homicidio en segundo grado, homicidio involuntario en segundo grado y asesinato en tercer grado. Si el jurado lo declara culpable en el juicio, Chauvin podría enfrentarse a una pena máxima de 40 años de prisión por asesinato en segundo grado, 25 años por asesinato en tercer grado y 10 por homicidio involuntario. Japón. El gobierno de Japón impulsó medidas sanitarias más fuertes en los territorios de Osaka, Yogo y Miyagi, incluyendo el cierre anticipado de bares y restaurantes. Las tres regiones experimentaron un fuerte aumento de los casos diarios desde principios de marzo, por lo que el primer ministro, Shohei Suga, designó las tres prefecturas para el estado de preemergencia bajo una nueva ley de prevención que regirá desde el lunes. Entre las medidas que entrarán en vigencia el 5 de abril y que durarán un mes, se pedirá a los restaurantes y bares que cierren a las 20. De no hacerlo, se les impondrá multas de hasta 1.800 dólares. ¡Gracias por ver el video!